Bueno, cada miércoles tenemos un momento para conocer cuáles son los temas que más pegan en la música latina. Lo que está más, más pegado, el top ten. Aquí está Alexandra Blavarría. ¿Cómo anda? Todo bien, todo bien. Muy lindo, ¿eh? Gracias. Muy bella estás hoy. Gracias, muchas gracias. Esas dos cosas que te, esas dos cosotas que te cuelgan y me refiero a los aretes. A los aretes, claro, claro. Muy elegante. Muy fashion, muy fashion. Muy bonita. Bueno, te cuento que hoy tenemos el resumen del mes de octubre. Los mejores videos de los conteos anteriores. Los más sonados y los que se han mantenido arriba en la lista. ¿Todo el mes arriba? Claro que sí. Ya me gustaría a mí. Bueno, pero vamos a lo que más te gusta, a este segmento. Sí. A diferentes posiciones. Ay, sí. Se ve que ya me conoce. Lo que es trabajar juntos, ¿eh? Empieza la química. Claro, lo viste, viste. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bueno, comenzamos con las posiciones 10, 9 y 8. Gloria Estefan, Enrique, Jennifer López. ¿Me la pueden dar? ¡Dásela, dásela, 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 dásela! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Dásela, dásela, 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 dásela! ¡Dásela, dásela! ¡Dásela, dásela! ¡Dásela, dásela! ¡Dásela! Y su CD Supremo, número uno en ventas en todos Estados Unidos y Puerto Rico. También tenemos a Il Bolo, trío italiano de ópera pop que me encanta. ¿Te gustan los tríos? A mí también. Claro. Los panchos. A mí me gustan los tríos, los singles, los duos, todo. ¿Los singles también? Sí, 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 es que es muy bonita la música. Bueno, pero vamos para ver las siguientes posiciones. Vamos a verlo, por favor. ¡Dásela, dásela! ¿Sabes que esta canción, esta canción, O Sole Mío, es una canción muy bella, una canción italiana, O Sole Mío, y me imagino que la gente que esté en la playa, ¿no? O Sole, pero que esté en la construcción, arriba de una azotea, O Sole Mío. Mucho calor. Sí. ¿Qué es el número uno? Bueno, mira, el número uno. No me digas que soy yo, soy yo. ¡No! Este es el resumen del mes. Ah, lo déjeme. Para la próxima, para la próxima. Ok. Bueno, tenemos a un puertorriqueño con dos nominaciones a los Latin Grammy, quien tuve la oportunidad de presentarlo hace unas semanas acá en Miami, en el Latin Grammy Party, y este es siete con Tengo Tu Love. ¡Guau! Sí, sí. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua, pero tengo una chocita en la playa, para que te bañes con aguita de mar. Ricky tiene cara linda, enrique iglesia los millones y aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. I got your love. Yo tengo tu amor. Yo tengo tu love. Yeah. No sé por qué me parece, pero no quiero acusar injustamente, pero me parece que ese video es un plagio del video mío del cariñito. ¿De verdad? Sí. Yo puse un motorjón antes de él. ¿En serio? Sí. Lo que pasa es que él, como ahora está de moda, sacó el video adelantado. ¿No tiene un pedazo de mi video por ahí arriba? ¿Qué cosa? ¿No tiene un pedazo de mi video por ahí arriba? ¿No lo tiene? ¿Lo tiene o no lo tiene? No lo tiene, chico. A la próxima. No lo tiene, no lo tiene. Te cuento que voy a estar ausente por dos semanas. No lo tiene, no lo tiene. Y de mi última canción, la última, la última. ¿La última cómo es? ¿Cómo es? Indonesia, Indonesia, pero mi ritmo te goza en Indonesia. Bueno, tocayo, vale. No te preocupes que para la próxima seguro, porque tengo videos nuevos, voy a estar ausente por dos semanas porque me voy a mi querida Venezuela. No me digas que te vas, no me digas que te vas, tocayo. Tocayo, pero solamente... ¿Por qué no lo vivimos en sílaba? ¡Tocayo! Solamente por dos semanas. Por dos semanas. Por dos semanas nada más. No te vayas mucho, ¿eh? Pero cuando regreses, de seguro tendrás tu cariñito en ese top 10. Te voy a extrañar, porque Alexis, Alexa, fíjate que queda bonito, Alexis y Alexa. Qué lindo que haría eso en una postal de enamorados, ¿eh? Alexis y Alexa. ¿Enamorados? Sí. Bueno, te voy a presentar a alguien que enamora con su música. Es un hombre con un talento descomunal. Es un artista, es un gran artista, es un placer tenerlo en nuestro escenario. Es un mito de la salsa. Apenas ayer salió al mercado su nuevo disco, Mi Última Grabación. Y hoy está aquí para presentarlo. Se lo agradecemos. Es un cantante de más de 36 años de carrera, que ha enamorado al público con su gracia, su carisma, su energía. Es el Pavarotti de la salsa, Tito Nieves. Gracias. Gracias. Gracias.